Hey Chiva hermano. Consulta las últimas novedades del mercado de fichajes de Chivas, los fichajes listos para llegar gratis a Guadalajara. Chivas tiene la mente puesta en el campeonato, ya que tendrá un partido muy complejo contra Atlas esta semana. El equipo de Guadalajara parece favorito, quizás por estar mejor ubicado en la tabla, pero el conjunto rubro-negro fue el club que mejor cerró la temporada en la Liga MX, llega en gran forma y sabe perfectamente pues el fútbol que quieran hay que jugarlo en la cancha. Al mismo tiempo que la plantilla está centrada en el balón, la dirección ya analiza el mercado, ya que el club entiende que tiene áreas en las que puede mejorar notablemente y no quiere dejar pasar la oportunidad de fichar jugadores que eleven el potencial del club. En este momento, en Guadalajara, tendrían cuatro agentes libres sobre la mesa, dos que son de interés para el rebaño y dos más que ofrecerán sus servicios porque tienen un pasado exitoso en Verde Valle. Chivas analiza la llegada de Jesús Gallardo, quien rescindió su contrato con Monterrey y, curiosamente, aún no ha firmado la renovación. Asimismo, ya en la lista de opciones están los nombres de Marco Fabián y Alaniz, ambos despedidos de Mazatlán por la puerta de atrás, así como la posible incorporación de Óscar Woolley, actual arquero del club deportivo Lugo de España. Óscar Woolley habría tomó una decisión definitiva sobre su futuro inmediato y esto lo acerca aún más al interés ya denunciado de ser el próximo refuerzo de Chivas de Guadalajara, en cuanto se abra el próximo mercado de pases. Chiva hermano, ¿qué opinas de estos posibles refuerzos que pueden llegar a Chivas de Guadalajara, te parecen buenos nombres sí o no? Deja tu comentario abajo, porque tu opinión es muy importante. Y mi querido Chiva hermano, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal.